¡Vivencia llegó a la ciudad de Santa Cruz! Desde la orilla del río Piraí, hoy conoceremos uno de los oficios más tradicionales de esta bella tierra. Hoy conoceremos la historia de la señora Ercilia, vendedora de arepas, sonso, cuñaté, entre otras delicias que podremos encontrar en las cabañitas del río Piraí. Ella es el pilar y sostén de su familia. Después de la muerte de su esposo y con este sacrificado trabajo, sacó adelante a sus hijos. ¿Usted ha mantenido solita a su familia? Sí, desde que murió mi marido he quedado yo solita y solita vivo con mis hijos aquí trabajando siempre. ¿Siempre trabajando en familia? Siempre trabajando, que esto es el oficio ley de todos los días. Y mis hijas mujeres, digamos que ya ellas saben hacer todo esto que yo hago, ya ellas hacen. Sí, hay una que es la más menor, esa bien hace las cosas, bien linda hace las cosas y igual que yo les salen. ¿Qué les dice a esas señoras, a esas mamás que en alguna oportunidad igual se han quedado solas? Que lo más lindo es trabajar y mantener honradamente a los hijos. Aquí estamos haciendo el sonso, este es yuca, se muele la yuca con sal y después se le echa el queso, así el queso remojado, así se remoja el queso y así se... Es momento de que nosotros empecemos a trabajar, elaborando el delicioso sonso, bajo la atenta mirada de doña Ercilia, que con sus indicaciones esperemos acercarnos al producto deseado. Es difícil, hay que untar la mano de... ¿Así? ¿Estás? Sí, ya untar la mano de agua otra vez. ¿Otra vez? Medio que diferente me va a salir. Así, muy flaco creo que está, mira a ver tan bonito, mira la diferencia. Aprendí a hacer un delicioso sonso. Vale, los invito a que vengan pues a servirse todos los días, todos los días a hacer aquí horneado, todos los días que vengan a servirse pues chocolate, café, leche, todo eso servimos, todos los días. Y el domingo es el majadito lo que vamos a invitar, también hay patasca igual para que vengan a servirse. Muchas gracias, muy amable, gracias. Ya, a ustedes, a ustedes. Y es de esta manera como nos despedimos, con la alegría que identifica a esta hermosa tierra oriental. ¡Gracias!